Y el día de ayer, aunque parecía que podría ser broma porque era 28 de diciembre y entonces en un principio fue muy raro escuchar esta noticia, fue una noticia muy sorprendente, pero es absolutamente verídica. Estoy hablando del tema de Gloria Trevi y es que el día de ayer el tema Gloria Trevi vuelve a estar en el ojo del huracán, pues por una decisión que ella toma y justamente se comparte ayer y se vuelve súper viral y retomada por páginas y por revistas de todas partes del mundo, por periódicos como El País en España. Bueno, Gloria Trevi presentó una contrademanda por presunto abuso sexual de su ex-manager Sergio Andrade. La acción legal consta de nueve cargos, incluyendo imposición intencional de angustia emocional. Sí, señores, después de muchos años, Gloria Trevi ha decidido demandar a Sergio Andrade. La cantante mexicana, que su nombre verdadero es Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, presentó una contrademanda contra su ex-manager Sergio Gustavo Andrade Sánchez en el Tribunal Superior del Estado de California, informó este jueves el despacho legal Bram Rudnick LLP. La contrademanda consta de nueve cargos, incluyendo agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional y fue presentada en respuesta a una demanda radicada el año pasado por dos mujeres contra ella y Andrade por acusaciones de abuso sexual. Gloria Trevi, representada por una abogada muy importante de los Estados Unidos, está decidida a buscar justicia y responsabilizar a los culpables, dice un comunicado de la firma. Al emprender esta acción legal, Gloria Trevi espera arrojar luz sobre las presuntas irregularidades y garantizar que prevalezca la verdad. Durante muchos años ha optado por guardar silencio sobre el terrible abuso que sufrió a manos de Andrade para evitar revivir las horribles experiencias y, lo más importante, para proteger a sus hijos y a su familia, sostiene el texto. Añade que la también actriz presenta esta contrademanda con gran tristeza debido a los continuos ataques y acusaciones falsas a su persona. Por otro lado, he elegido tomar esta acción legal para luchar por la justicia y enviar el mensaje de que actos tan atroces no deben de ser tolerados. Nadie debería tener que pasar por lo que yo viví y estoy decidida a responsabilizar a los culpables por sus acciones, dijo la cantante en el comunicado. A su vez, la abogada Vázquez afirmó que Gloria Trevi ha demostrado una gran fuerza y valor al dar un paso hacia adelante y presentar esta contrademanda. Estamos completamente preparados para presentar nuestro caso y buscar justicia en su nombre. Así que, Gloria Trevi, sí, señores. Gloria Trevi ha presentado una contrademanda contra Sergio Andrade. El motivo, lo acabamos de comentar, es el hecho de que hubo una demanda por dos mujeres. Ustedes recordarán que Gloria Trevi no estaba, obviamente, conforme con esta demanda y estuvo intentando que se dieran a conocer los nombres de las dos denunciantes. Pero eso se le ha truncado en Estados Unidos. Ellos le dijeron que no, que no esté molestando, que no le van a revelar a la opinión pública los dos nombres de las personas que demandaron, de las dos mujeres. Y entonces parece ser que él estaba yendo muy mal en el principio de esta demanda. Las cosas no pintaban bien para Gloria Trevi. Y por lo tanto, es que ella decide contrademandar a Sergio Andrade, diciendo yo fui una víctima, yo soy una víctima. En las redes sociales, esta noticia, pues, le está costando muchísimo hate a Gloria Trevi. Le está costando muchos ataques cibernéticos, porque, pues, mucha gente está inconforme y dicen que es a destiempo, que lo está haciendo, obviamente, para zafarse de la otra demanda de las dos mujeres que están demandando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, miren, esta es la, creo que, la última noticia impactante del 2023. Gloria Trevi ha demandado a Sergio Andrade ante la justicia americana. Ok, vamos a ver. A ver, aquí dicen en vivo. Silvia Peniche Torres dice, es una estrategia legal de la Trevi, lo hizo por consejo de su abogado. No le creo nada. Qué casualidad que lo hace ahora. Ok, por fin, dice Abdel de la Rosa. Entonces, ¿está demandando por salvarse de la otra demanda? Pues, todo parece indicar que sí. Vamos con las efemérides del día de Princesa Susi. Efemérides del día de hoy se cumplen 23 años de la muerte de Enrique Cuenca, el Polipos. Tres años de la muerte de Josefina Echanove y un año de la muerte de Pelé. Y Cis dice, yo no soy fan de Gloria Trevi, pero le aplaudo esta decisión de haber demandado a Sergio Andrade. No todas, no todas las mujeres tienen los tiempos, los mismos tiempos. Ella se tomó el suyo y por fin reaccionó. Si es demanda civil, solo busca dinero, una vergüenza. Demanda Trevi Andrade, ¿será que estará tan fuerte como el de Johnny contra Amber? Johnny y Amber Heer. Se dice Michelle, pues vamos a ver qué pasa, pero yo creo que esta noticia pues va a ser muy importante el próximo año. Ojalá las demás víctimas se animen a denunciar, dice Carolina Canales. Ok, bueno, pues está muy interesante todo lo que está pasando en este tema de Gloria Trevi. Y bueno, pues obviamente estaremos dando más detalles en los próximos días.